de la mañana con 23 minutos aquí en estos instantes hay que hacer un enlace con Osiris Carvajal porque las 3.30 de la tarde ya están listos con información de espectáculos en la cuchara querido amigo. Tienes la boca llena de razón 3.30 de la tarde la cuchara con Fabián Lavalle mi querido Héctor muy buenos días buenos días a todos ahí en el foro y empezamos con los espectáculos Gloria Trevi Alejandra Guzmán juntas en conferencia de prensa donde se le cuestionó a la Guzmán sobre el caso de Frida Sofía ¿Qué contestó? Vamos a ver Handra Guzmán y Gloria Trevi recibieron un reconocimiento por tres fechas consecutivas en la arena Ciudad de México y ahora abrieron una fecha más en el mes de noviembre. No pues gracias a ustedes gracias al público y yo creo que esto esto es lo que sucede cuando la gente se une también gracias porque están enfrente de dos mujeres que hemos puesto todo. Cuando la gente se encuentre que tal que se empiezan a pelear ahí ¿no? Y al contrario o sea se sintió una energía súper linda pero también estamos súper contentas porque estamos recibiendo este reconocimiento que lindo gracias por hacerlo porque para los artistas es algo algo importante. Sin embargo Alejandra dijo estar muy agradecida con la vida por estar bien de salud. Estoy fascinada de poder bailar porque te prometí Gloria que iba a hacerme la operación la hice el 22 de noviembre ayer cumplí siete meses pero yo jamás pensé estar bailando como estoy bailando ahora y lo hice de menos cero hasta lo que están viendo y eso para mí es un regalo de Dios y de la salud de los fans de lo que te transmiten de lo que te motivan. Además la cantante recordó quién fue quien le levantó en los momentos complicados y dijo si Frida podía venir a México. Fue a Chicago, estuvo no en Denver, estuvo con nosotros en Denver y hasta que le den sus papeles vuelve a México pero está en eso. Cuando estuve en el hospital una vez dije ya no quiero saber de nada, ya me quebré y me puso al público y con el sonido, con la gente, con el aplauso yo reviví y eso yo se lo devolví una vez, yo estaba en Chile y lo quieren mucho y él estaba muy mal porque pasó un momento muy malo y se volvió a levantar de la cama entonces sé, sé lo que es estar aquí en frente de tanta gente. Por último Alejandra dijo cómo está apoyando a su hija Frida Sofía ahora que está en un proceso de divorcio. Perdón. Claro pues mi hija siempre la voy a apoyar. Chico, las fotos por favor. Con imágenes de Javier Patlán, informó para la cuchara Ismael Matúa. Híjole, no las dejaron responder eso caray, eso que teníamos ya lista la Guzmán para soltar la sopa pero la neta es que yo creo que sí de una otra manera ella se va a reservar muchos comentarios ¿no? Sí, sobre todo porque bueno, limitaron muchísimo a la prensa para hacer este tipo de cuestionamientos porque había mucho que preguntarles, no solamente Alejandra Guzmán, había que preguntarle también a Gloria Trevi cómo va esta situación con la demanda en Estados Unidos hacia Televisión Azteca y hacia Patricia Chapoy, hacia la señora Patti Chapoy, pues ya sabemos que hay unas instancias ganadas a favor de ella pero no sabemos bien cuál es la situación de la postura de Gloria Trevi. Jesús Dios Padre, que cómo te metes con esa gente. Qué cosa tan maravillosa. ¿Verdad? Ay Dios mío. Ay Dios mío. Vámonos por otra. Hay que hacer chitón, tú y yo hacemos chitón. Como que no pasara nada hasta que no den la versión oficial de la justicia americana. Ay caray. Échale, échale. Oye, vámonos rápidamente con. Y Bon Montero por fin reconoció la situación por la cual se separó de Pascasio, que ya de, para empezar el nombre ya me hubiera separado. Ay, deja de estar juzgando a la gente. Bon Montero expresó para las cámaras de la cuchara cuáles fueron los motivos por los que se separó de Pascasio López. Lamentablemente, pues pasaron cositas que no, que no se pueden pasar por alto y hay que tomar decisiones a tiempo, ¿no? Sobre todo cuando, cuando yo soy partidaria de la tranquilidad, de la felicidad, de la paz. Tengo una bebé a quien le tengo que brindarle lo mejor, el mejor ambiente, el mejor espacio. Pues mira que yo soy de las personas que hablo cuando las cosas no me gustan o algo, ¿no? Y se procura buscar la solución para no tener un rompimiento así, este, dramático que tenga yo que pasar por un proceso de duelo. En realidad fue algo que se venía dando últimamente hasta que dije ya no más. ¿Qué fue lo que te motivó para terminar una relación que estuviera sólida? Sí, pues justamente eso, que cuando algo no fluye, cuando algo no está bien, se habla. Primero se comunica y si sigue la constante sucediendo y sucediendo, eso quiere decir que no hay un entendimiento. Entonces al yo darme cuenta de eso definitivamente dije, no, no hay nada que hacer. ¿Él no quería cambiar? ¿Perdóname? ¿Era controlador él? No, fíjate que no controlador. Yo te puedo decir que de las parejas que he tenido ha sido para mí la mejor, porque era un caballero, era súper, este, muy espléndido con nosotras, nos procuraba, Antonella la adoraba, la procuraba, la cuidaba, jugaba con ella todo el tiempo, este, él sabiendo que estaba yo ocupada en trabajo, él me ayudaba, nunca se la dejé sola, por supuesto, o sea, me refiero a juntos, ¿no? Pero empezaron como problemitas de celos y de hacerme sentir culpable de cosas que yo no hacía y ponerse el po debajo de las personas. Entonces eso me habla de una inseguridad, este, no sé si, no sé. Muy opresivo, ¿no? Como posesivo, opresivo, entonces ya mejor, mira, yo soy libre, a mí me encanta sonreír, me encanta ser feliz. Con imágenes de Giovanni Berro se informó para la cuchara Ismael Matúa. ¿Sabes qué? Que justamente platicaba en una reunión Yvonne Montero que Pascasio lo que hacía es que ella, por ejemplo, en su Facebook personal, de repente likeaba fotos de sus amigos y él empezaba de, ¿por qué le das like? ¿Y qué te está diciendo? ¿Y ya qué te gusta? ¿Quieres estar con él? O sea, el hombre empezaba un poco de obsesivo. Era un tipo obsesivo, posesivo, violento a nivel emocional y pues mira, afortunadamente se supo zafar inteligentemente y a pesar de que se supo zafar, se dice que él intentaba volver a reanimar o a revivir esa relación, pero afortunadamente las cosas pasan por algo e Ivonne decidió ya ponerle como el tope para no seguir con esa relación, que fue enferma, ¿eh? Es que este tipo de personas con esta patología no vuelven nunca en sí, o sea, realmente nunca cambian. Así te lo juren y te lo prometan, así lo hacen de nuevo cuenta. Ay, eres psicólogo, ¿qué va? ¡Ah! Yo sé que lo tuyo es la patología. 3.30 de la tarde, la cuchara con Fabián Lavalle, mi querido Héctor. Mucha información respecto al accidente que sufrió el Jack y además todos los detalles del divorcio de Cristian. Oigan, y acaban de anunciar, por desgracia, la muerte de Valentín Pimstein, este productor, 91 años y bueno, deja grandes éxitos telenovelescos en México y bueno, descanse en paz este gran personaje histórico en la televisión mexicana, descanse en paz. Por supuesto que sí.